Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo a la vida de Enrique II de Castilla, también conocido como el de las Mercedes o el fratricida, por haber asesinado a su medio hermano, el rey Pedro I el Cruel o el Justo. Enrique pasa de la historia por ser el primer monarca de la Casa Trastamará, convirtiendo a esta familia en una de las más importantes de los reinos de Castilla y de Aragón. Esta biografía está alizada por petición de Juli, Julisa Navarrete, Cintia Cumeip, Licep Ubario y Elmirra Benetomelia. Enrique de Borgoña de Guzmán nació el 13 de enero de 1334 en Alcázar de Sevilla, en el Reino de Castilla, actualmente España. Fue hijo del rey Alfonso XI de Castilla, apodado Justiciero y del amante de este, Leonor de Guzmán. De esta relación nacerían diez hijos, siendo Enrique el tercero de sus vástagos. Su nacimiento fue bastante complicado, ya que el parto fue gemelar, siendo su hermano, Fadrique Alfonso, su gemelo o mellizo. El niño fue entregado al poco de nacer a Rodrigo Álvarez de las Asturias, conde de Noreña y Gijón, el cual se ocuparía de su cuidado y de su educación. Enrique también tenía un medio hermano llamado Pedro, nacido del matrimonio de su padre con la reina María de Portugal. Pedro sí era hijo legítimo del monarca y, por lo tanto, el heredero del Reino de Castilla. Cuando Enrique era muy pequeño, su protector, el conde Rodrigo Álvarez de las Asturias, falleció, pero éste le dejó de herencia el condado de Noreña. Para aquel entonces, su progenitor, también le entregaría a los señoríos de Lemos y Sarria, además de algunas villas en la zona de Galicia. También recibió el condado de Trastámara, creándose así la rama secundaria bastarda de la casa Borgoña reinante en Castilla. Durante su infancia, su padre también le entregaría numerosos títulos y acabó siendo un joven muy poderoso y con un gran patrimonio. Debido al poder que había conseguido Enrique y sus hermanos, la nobleza se mostraría muy descontenta, sobre todo la reina María de Portugal, la cual sólo miraba por los intereses de su hijo, el príncipe Pedro, que era prácticamente ignorado por su padre. El rey Alfonso XI sólo tenía ojos para su amante, Leonor de Guzmán, y para los hijos que había tenido con ésta, a los cuales adoraba por encima de todo. Gracias a los privilegios que tenían por parte de su progenitor, Enrique fue comprometido con Juana Manuel de Villena. Esta era descendiente de la casa Borgoña y era bisnieta del rey Fernando III de Castilla. Además, la mediohermana de ésta, Constanza Manuel de Villena, fue esposa del príncipe Pedro, el futuro Pedro I de Portugal. El 26 de marzo de 1350, falleció Alfonso XI durante el asedio en Gibraltar, víctima de la peste negra. Así que el príncipe Pedro se ha reconocido como el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Pedro I, apodado después como el cruel o el justo. Todos los hijos ilegítimos de Alfonso XI decidieron huir y esconderse junto a su madre, por miedo a posibles represalias por parte de la nobleza o por parte del nuevo rey. El 27 de julio de 1350, se casó en secreto con su prometida en el Alcázar de Sevilla. Él tenía 16 años en el momento de la unión y ella 11. Debido a la cuarta edad de su esposa, la pareja no llegaría a tener descendencia hasta ocho años después de su enlace y de esta unión nacerían tres hijos. Leonor de Guzmán y sus hijos llegaron a un pacto con el rey Pedro I y la madre de este, la reina viuda María de Portugal. Este pacto consiste en que Leonor y sus vástagos podían vivir en la corte castellana siempre y cuando mostrara lealtad y obediencia al nuevo monarca. Aunque en un primer momento aceptaron servir al rey, Enrique y sus hermanos iniciaron algunas revueltas en distintos puntos de Castilla. Pedro I y la madre de este montaron en cólera y acusaron directamente a Leonor de Guzmán de ser ella quien incitaba a sus hijos de rebelarse contra el rey, así que fue encarcelada y finalmente ejecutada ante el pueblo en la ciudad de Talavera la reina, en Toledo. Cuando Enrique se enteró de la ejecución de su madre se mostró muy dolido y decidió buscar cobijo en el reino de Portugal por miedo a acabar como su progenitora. Después buscó el perdón del rey, Pedro I decidió perdonarle y aceptó que volviese al reino de Castilla. Parecía que ambos hermanos habían hecho las paces y que tal vez podían vivir con cierta tranquilidad, pero Enrique traicionó a su medio hermano y se sublevó contra él en Asturias. Ambos se declararían la guerra y estalló una guerra civil en el reino de Castilla. Enrique consiguió rápidamente un gran número de partidarios que estaban dispuestos a luchar y a morir por él. Pedro y Enrique tuvieron su primer enfrentamiento, pero las tropas del rey estaban mejor preparadas y eran más numerosas que las del conde, así que Enrique tuvo que huir a tierras francesas. Allí se mostraría leal al rey Juan II de Francia y éste no dudó en acogerlo en su reino y ponerlo a su servicio. Durante aquel entonces, Enrique haría una alianza con el rey Pedro IV de Aragón. Este le ayudaría con su ejército a cambio de ciertos favores y dominios si el conde ganaba aquella guerra civil. Las tropas castellanas y aragonesas se enfrentaron en el año 1358. Durante aquel combate, Enrique fue hecho prisionero por los soldados del rey castellano. Pedro I de Castilla se apeado de su medio hermano y decidió dejarlo en libertad, cometiendo un gran error con aquella decisión. Enrique viajaría de nuevo a Francia, donde buscó una vez más la protección del monarca francés. Pedro I mandó a atacar el reino de Aragón por haberse entrometido entre los asuntos de los hermanos. Pedro IV de Aragón se mostró desesperado. El ejército castellano estaba arrasando con las tropas aragonesas y realmente sintió miedo por perder la corona, así que solicitó ayuda a Enrique y a Francia. El conde partió junto a gran parte del ejército francés para socorrer a las tropas aragonesas y a su rey. Finalmente, entre la unión de los soldados aragoneses y franceses, consiguieron hacer frente a Pedro I de Castilla y frenar de inmediato su invasión al reino de Aragón. Debido a la retirada de Pedro I, Enrique obtuvo más partidarios y gracias a estos fue conquistando poco a poco el reino castellano, llegando a ser coronado como rey de Castilla en el año 1366 en la ciudad de Calahorra, en Logroño, aunque esta ceremonia no tenía validez. Nada más ser coronado, él tuvo que entregar títulos y bienes a todo aquel que le había prestado ayuda, en especial al rey Pedro IV Aragón, aunque no cumplió del todo su promesa y no le entregó todo lo acordado. Debido a la gran cantidad de dinero y bienes que entregó, Enrique fue apodado el de las Mercedes, ya que en la Merced era cuando se recompensaba un vasallo por sus buenas acciones. Mientras que Enrique estaba extraído recompensando a sus partidarios, Pedro I organizó una invasión a Castilla desde los Pirineos. Este recibiría la ayuda de Eduardo Kutestak, más conocido como el Príncipe Negro, también de las tropas inglesas y de numerosos mercenarios europeos. El 3 de abril de 1367 se iba a cabo la batalla de Nájera, donde se enfrentaron ambos bandos. Este conflicto causó la derrota de Enrique, que tuvo que huir una vez más a Francia. El 14 de mayo de 1369, ambos bandos se encontraron mientras avanzaban por Castilla, así que se iba a cabo otro enfrentamiento conocido como la Batalla de Montiel. Aquel conflicto fue muy sangriento y muchos de los soldados de Pedro I fallecieron en plena batalla, así que los que sobrevivieron se refugian en el cercano Castillo de Montiel junto al monarca, mientras que el bando de Enrique decidió acampar en los alrededores de la fortaleza, esperando la rendición del rey y de sus hombres. Durante su encierro, Pedro I se reuniría con uno de los hombres de confianza de su hermano, Beltrán Tuguesclín. Este engañaría al monarca para que abandonase el castillo de Montiel para acudir al encuentro con Enrique en la tienda que se tenía en el improvisado campamento que habían organizado tras la batalla. Pedro confió en las palabras de Beltrán y pensó que su medio hermano quería llegar a alguna clase de paz o de alianza, lo que no sabía es que iba a ser traicionado. Según cuenta la leyenda, Pedro se encontró con su hermano en una posición un tanto hostil y ambos llegarían a las manos. Mientras peleaban, cayeron al suelo y allí siguieron forcejeando. Dicen que el rey tenía las de ganar, era más fuerte y tenía más experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, pero durante el forcejeo, Beltrán Tuguesclín clavaría una daga en la espalda de Pedro mientras pronunciaba estas palabras. Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Nada más ser apuñalado por la espalda, Enrique aprovechó la situación y apuñaló repetidas veces a su medio hermano hasta darle muerte. Después mandaría que le cortaran la cabeza, la cual acabaría en una pica y sería paseada por algunas poblaciones del reino. Enrique acabaría siendo reconocido rey bajo el nombre de Enrique II de Castilla y adoptó el apellido de su condado, dando origen a la casa tras Támara. Al poco de sentarse en el trono castellano, el rey Fernando I de Portugal declaró la guerra a Enrique por el asesinato de su medio hermano. El monarca portugués no aceptaba que la rama bastarda de los Borgoña se sentase en el trono, así que reclamó la corona castellana. Fernando I de Portugal creía que tenía más derechos que Enrique para sentarse en aquel trono por ser bisnieto del rey Sancho IV de Castilla, más conocido como Sancho el Bravo. Portugal y Castilla se enfrentarían en dos ocasiones en las conocidas guerras fernandinas, pero Enrique finalmente saldría victorioso. Tras acabar con aquellos conflictos, él tendría de nuevo problemas, esta vez con el príncipe inglés Juan de Gante, este reclamaba también la corona castellana. Él se había casado con Constanza de Castilla, hija de Pedro I, así que reclamó la corona en nombre de su esposa, pero finalmente Enrique derrotaría a los ingleses. Tras aquellos conflictos, él volvería a recompensar a todos sus aliados, volviendo a repartir entre sus vasallos una gran cantidad de dinero, de propiedades y de bienes. Tras derrotar a Portugal e Inglaterra, empezó a tener problemas con el reino Aragón. El rey Pedro IV reclamaba la parte que le correspondía por haberle ayudado a sentarse en el trono castellano. El monarca le había prometido al rey aragonés grandes cantidades de dinero, algunos territorios y castillos si lograba derrotar a Pedro I, pero finalmente no cumplió su palabra, causando que los reinos de Castilla y Aragón se enemistaran. Mientras tanto, Enrique se centraría en la política exterior e intentó entalar una buena amistad con Francia, la cual era aliada de Inglaterra. También intentó un acercamiento con el pueblo judío y con la nobleza de Castilla. Enrique también se enfrentaría a una grave crisis en su reino. Muchos civiles habían muerto durante la guerra civil castellana y el pueblo estaba sumido en la más absoluta miseria. Durante toda su vida, el monarca coleció una gran cantidad de amantes y se cree que tuvo al menos 13 hijos ilegítimos. Muchos de estos llegaron a tener títulos o cargos importantes, además de lograr matrimonios ventajosos entre la nobleza castellana y portuguesa. Finalmente, Enrique fallecería el 29 de mayo de 1379 a los 45 años de edad en la localidad de Santo Domingo en la Calzada, en La Rioja. Según cuentan, el monarca sufrió de un malestar general y de horribles dolores antes de fallecer. Algunos creen que murió a causa de un ataque de gota, aunque otros sostienen que fue envenenado por orden del rey Mohamed V de Granada. Sus restos mortales descansan en la capilla de los reyes de la catedral de Toledo, mientras que sus entrañas están sepultadas en la catedral de Santo Domingo en la Calzada, en La Rioja, España. Enrique pasó a la historia por ser el primer monarca de la casa tras Támara y por asesinar a su hermano. Él daría origen a una de las casas más importantes que hubo en España, y esta familia no solo reinaría en Castilla, sino también lo acabaría haciendo en Aragón. Enrique ocasionó una guerra civil en Castilla solo por ansiar el trono de su hermano, aunque algunos creen que también tuvo que ver la ejecución de su madre, Leonor de Guzmán. La ambición y la venganza provocó que traicionase a su medio hermano y después lo asesinase, apoderándose así de una corona que no le pertenecía. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique II de Castilla. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, todas las gracias por apoyar el canal. Yo os agradezco mucho de que formáis parte de Biopic Channel. Ya somos más de 60.000 curiosos de la historia y esto me hace muy feliz. Gracias, gracias y mil gracias a todos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!